Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con el fondo del río San Francisco empezando nuevos destinos del estado de Alagoas en Brasil así que no se pierdan todos los destinos en el vídeo, todo completo y comenzamos Bueno, en esta parte no hay conexión por puente o tierra ahí pasamos todos los, la última parte de ese jeep, conectan acá más o menos 6 kilómetros, 8 reales ahí con una de estas no me curaron, no, estas planchones según lo que pase el carro, la moto o lo que sea pueden conectar los dos estados sin ir por la BR, que la verdad no tiene mayor gracia acá por dentro están todos los ríos, la verdad es una parte muy bonita a seguir acá igual toda la parte por la 101, ya vamos a ver acá, allá al fondo Piazza Busuu, varios destinos y ahí ya seguimos la ruta Bueno, aquí muy cerca del puerto, prácticamente pegado al primer poblado aquí me están preparando de pronto como para una feria pero hoy pasé temprano del otro lado, así que más voy a seguir a Curupi pedazos más allá de río y de playa, Piazza Busuu aquí bien pegado, tienen varias formas de pasar, el río San Francisco, ahí tome baño excelente, muy clarita el agua, esperan ahí pescar, hacer varias actividades acá náuticas aunque más que el paseo de lado a lado, recomendado y conozco en otros lugares ahí ya verán más foticos, destinos y avanzamos ya por el litoral de Aragoas ahora después de Piazza Busuu está un poquito lejos de la playa hacia allá hay varios desvíos, aropeo, a toda mano izquierda hay varias lagunas aquí como ven ya la salida del poblado, va a ir un poquito más probablemente aprovechando aquí está tranquilo para pedalear, ahí obligado el río San Francisco a nadar a ver todo este camino igual allá que las palmeras no van a ir a Coluripe ahí está el río, a quitar unos kilómetros antes de llegar ahí a la capital masiva bueno acá el siguiente punto de referencia, sigue más o menos el mismo patrón de Sergipe como la desembocadura de varios ríos en el mar este es el río Coruripe, también lo ven ahí en Barreras, es donde se desemboca ahí esta bonita vista, allá al fondo ya se ve Coruripe, ahí vamos ya a coger todo el litoral con esta bonita vista seguimos desde Yekia ya se pone un poquito más cerca la playa no sé si se alcanzan a ver ahí en el vídeo pero tiene como dos tonalidades aquí la primera, como una más oscurita de las desembocaduras acá de los ríos y allá ya un poquito más clara, los tonos contraste aquí el más oscuro con el turque eso es lo que va haciendo el río con la llegada ahí al mar, muy bonito ya seguir camino allá a todos los destinos ya acercándonos a más seguido bueno ahí la parte del mirador de Garotabajas, esta está el agua, el agua de su roteiro antes de llegar a Barra, hermoso toda esta vista es un contraste, la verdad muy fuerte de un campo de facenda de mato de ver lejos el mar de repente un lugar así tan bonito es inmensa todo allá, varias como embarcaciones aquí pasando el puente antes de la barra parada indiscutible, voy a bajar la bicicleta acá y voy a bajar un poquito ahí para bajarme sector pequeño de Barra de San Miguel es como desde ahí, solo como desde la curva de donde vivo el río esta barra ya es pequeña, lo más destacado es como este oleaje aquí contra las rocas no quiero que me pase como ayer que me cogió mucho la noche en la ruta simplemente voy a recorrer un poquito allá allá del francés y más bien de hacer todo lo de Macelló y la capital así que seguimos la ruta acá allá de Macelló, descansando y compartiendo con Iván reside en su hogar para conocer la ciudad llegando en la noche, prácticamente no se vio mucho el pedazo del puente pero muy bonito el paso del puente largo ya para pasar a Macelló primer punto de referencia es Gipayucara aquí mejora mucho el espacio de ciclovía ahí era como por la verma, aquí si hay un espacio grande dicen que también fines de semana cierran toda la vía vamos a ir al Prado Verde donde me recibieron seguir ahí con los destinos de este hermoso lugar seguiendo a Prado Verde un monumento, un espacio característico acá de Macelló es esta, lo que llaman ellos cadera o silla de playa gigante pero como en varios lugares hacen una fila muy larga como para tomar la foto lo que más me interesaba voy siguiendo acá esta vía peatonal muy bonita era lo que llaman las playas naturales me levanté igual temprano pero no, la marea no bajó todo este espacio allá donde se ve como otro color cuando baja la marea se hacen como unas piscinas naturales y puede uno entrar como los arrecifes, como los espacios ahí de corales igual se puede caminar ahí como lo ven muy bajo todas las personas pero hoy ya dejo ahí las cosas ahí se puede llegar allá al faro de ver a las fotos y a seguir ya camino por la playa ando acá a explorar las playas de Macelló hace rato no veía estos colores se llaman el Caribe Brasilero desde que voy a usar algunas playas ya escondidas y el oleaje no es tan fuerte se puede estar acá muy tranquilamente hay un fenómeno de piscinas naturales que es cuando baja la marea esperamos que mañana temprano tenga suerte y no me levante tan temprano así que voy a seguir mañana encontré el recorrido y ver este lindo lugar bueno siguiente punto de referencia agradeciendo a Ivana Noche la referencia ya no tenía el celular igual me gusta grabar más de día de noche casi no se veía le llaman a esto marco de los corales o marco de los corales antiguamente eran ruinas de un hotel más o menos de los 70 estuvo un tiempo abandonado y sobre la estructura de ese hotel hicieron esta infraestructura muy bonita quisiera primero registrar todas las pilares y la parte de abajo ya van a ver toda la plataforma ahí arriba quedó como un espacio turístico y unas bóvedas donde estaba la piscina y demás lugares es muy bonito acá los colores los contrastes de esta estatua y ya mirar allá la parte de arriba bueno ya esta es la parte de arriba lo que me comentaban por ejemplo acá en esta plataforma eran las piscinas adeclaron acá con estos vidrios ventanas plantas bancos es muy bonito acá el espacio porque ahí había una imagen una infraestructura de lo que eran las ruinas y que un espacio abandonado lo convirtieron en una especie como de plataforma mirador aquí un poquito de verde las palmeras y unos vidrios para tener esta hermosa vista de todo el museo bueno hoy bajó un poquito más la maría tanto acá como en las ruinas del barco dos corales tanto allá en el fondo que hacen esos paseos donde baja la marea quedan todas estas formaciones rojosas se hacen como piscinas ahí queda el agua muy tranquila obviamente sin marea porque ya la marea está bien allá alta muy bonito todo este fenómeno se llega hasta allá también al faro más o menos que está como en el mar un espacio muy bonito este fenómeno acá del lugar seguimos bueno muy buena infraestructura para la bicicleta esta aparte de infraestructura de ciclovía hay unas como internas este le llaman corredor cultural mera arruda conecta allá como toda la parte interior de la ciudad para allá todo hay gimnasio al aire libre muchas zonas varias de palmeras como para descansar del sol avanzado estos días así que ir un poquito más hacia el norte y vamos con más detalles lindo contraste acá con lo que llaman esta lagoa de Anta un espacio como alrededor de la vera del mar un poquito de playa aquí arena y esta un cruz de ahí da un tipo como privado pero se puede alrededor de esta bonita laguna paso dulce despacio muy bonito la verdad muy alto este paso por acá por más allá seguimos muy bonito panorama para allá cruz de alma ya un poco más desolado hacia allá como la parte del río habría camino solo por arena muy pesada aquí ya seguir ya a la pista o a la ruta 101 pescadería y varias playas ya entrar al otro espacio de ciclovía ya mira al frente seguir la ruta siguiente punto de referencia muy cerca este río riacho dulce o praia de austereya después de un pedazo como destapado y de agua abierta van a conectar todo este bonito río como van ahí nadando agua dulce de una zona libre van a llegar a la playa de sereia o playa de sirena en español sirena y la conexión aquí de este vea este pequeño con el mar de algunos colores ahí seguir pescadería sirena más pedazos realmente la playa de la sirena o playa de la sirena como van acá una playa muy cortica pequeñita después de ahí del río que vieron en el paso en el camino es como entrada libre allá meten los carros como allá abajo es este pedacito acá dan toda la orla caminando por la arena muy bonito acá el mismo fenómeno de allá ya va subiendo un poco la marea pero cuando van pueden llegar hasta la sirena allá por la piedra o el pedazo ahí del agua muy bonita las piscinas naturales seguir en esta bonita vista del río san antonio con el poblado ahí del mismo nombre barra de san antonio este río inmenso que hay acá tiene pasos de puente como en Sergipe la ruta va siendo como una U se desvía acá todo este espacio acá hay puente pero en el siguiente toca con panza así que todos los carros van por el otro lado va a ser como esta U yo voy a hacer aquí el paso de balza como lo dije allá la mayoría no me cobra o es muy barato así que disfrutar de esta vista sin carros y con este hermoso lugar seguimos después de barras al antonio van a ver varios lancheros pasando de un lado a otro incluso motos y personas a pie 5 reales en mi caso no me cobraron disfrutando toda esta vista agradeciendo al señor ya al paso de Camarajive bueno después de esperar que bajara el sol y refrescarnos ahí en el río Camarajive esta playa tiene el mismo nombre el mar espacio muy bonito allá es la desembocadora del río donde pasa la balsa aquí toca ir a Puerto de Piedras la ruta otra vez se vuelve a ir allá pero vamos a pasar igual por la lancha ahí no me colo las zonas muy amables voy a picar acá quedarme acá pero está bonito el clima avanzar un poco ya una vez más bueno en playa Punta de Piedras lugares muy tranquilos acá cerca de la desembocadora del río ahí la playa todos los lugares libres para acampar acá zona de juegos y luego otra vez ir allá al puerto para pasar el río y seguir la ruta segundo paso en balsa este si es el planchón grande que como que estaban habituados para pasar carros motos o vehículos más pesados para pasar de Puerto de las Piedras allá sobre este río allá Patianga que ya conectarían con la ruta que sale allá por toda la 101 con toda la principal y ya los últimos destinos de las Goas ahí veremos más recorrido después del paso de Punta de Piedras todo el hermoso río disfrutando ahí del faro los últimos destinos de playa de Maragogi empalmando con los destinos de Pernambuco que verán en el próximo video no olvides suscribirte activa la campanita y sigue mi día a día en todas las redes como a Pedal por el Mundo